Salud, salud Los vasos arriba, los vasos arriba, los vasos arriba Sigue, sigue, sigue Pueblo la cintura, mueblo la panca, mueblo la carona, mueblo la palca Fuerquita, huelquita, 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 huelquita Múmelo, múmelo, sí, sí Que esas malditas arriba Con Yeri, con Yeri Y ahora, como dices, lo ganamos. Borrachi, borrachita, feliz de con la límite. Se me cae a la corrupción, me llaman en mi pueblo. Y se me brita hermoso, dices. Así que borrachita, me quieres con amor. Salud. Así que borrachita, me canto esta canción. Y ahora, como dices. Y ahora. ¿Quién se me pasó? ¿Por qué me dijo que me pasó? Todos, todos, chicas, a ver. Yo se baila muy bella, hace rato quiero hablar. Espera un poquito más, espera un poquito más, para cantar todos. Espera un poquito más, espera un poquito más. ¿Por qué me dijo que me pasó? ¿Por qué me dijo que me pasó? ¡Lo escucho, lo escucho! Pasen por la noche ya, que no te quiero tomar. Y ahora, ahora, unita, ahora. Vamos, Yeti. ¿Dónde están los vasitos? Vamos, Yeti, vamos. Que por ella quiero tomar, quiero brindar. ¡Sí, sí! ¿Dónde están las botellas? Contar a la gente linda, de San Luis Hermoso. ¡Vaya a callar, Santa Cruz! ¡Sí, sí! Vamos a bailar, vamos a gozar. ¡Mira, mira! ¡Mira que llego! ¡Toma, toma! ¡Con Yeti, con Yeti, con Yeti! ¡Sigue, sigue! ¡Una bandacita! ¡Baila, baila! ¡Una bandacita! ¡Sigue, sigue! ¡Una bandacita con Yeti! ¡Sí! Y ahora, cantamos dos, dice... Y ahora, cantamos dos, dice... Y ahora, ¿cómo dices? Sí, sí, y ahora. ¿Qué? Vamos, Juni, vamos, Juni, me la dejo. Así, así. Y ahora, ¿cómo se baila? Vamos a avanzar con Yeli, con Yeli. Toma, 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 toma. Toma, zapato, 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 zapateo. ¿Dónde está el chelero? ¿Dónde está el chelero? ¿Dónde está el chelero? ¿Dónde está el chelero? ¡Vale, saludo, saludo! Y eso sí. Y ese regino del otro. Ruye el toletino. ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Mueve la cintura, Yeli! ¡Mueve la cintura, Yeli! ¡Mueve la cadera, Yeli! Y ese vacilón, 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 vacilón. ¡Sí, que sigue! ¡Mueve la cadera, Yeli! ¡Mueve la cadera, Yeli! ¡Ay, ay, salud, salud! ¡Mueve la cadera, Yeli! ¡Ay, ay, ay, claro! ¡Y ese! ¡Y los cheleros, Yeli! ¡Y los cheleros, Yeli! ¡Y los cheleros, Yeli! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Vamos, Yeli! ¡Vamos, Yeli! ¡En tu pueblo, en tu pueblo! ¡Fuera, Joder! ¡Y ahora está la bachita, mazaré! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Invasion y elevación los dos chinitos! ¡Y nos vamos por todo el Perú! ¡Sí! ¡Y la gente va a salir arriba, arriba, arriba! ¡Tú lo verías, tú lo verías! ¡Ahora! ¡En el Asamblea de Guadalajara! ¡Yeti, Yeti, me lo agradezco! ¡Toma, Jenny! ¡Toma, Jenny! ¡Eborrachate! ¡Fuera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bailando, bailando! ¡Gosando, gozando, gozando! ¡Porque llegó Yeti! ¡Sí, sí! ¡Esa guitarra, esa guitarra dice! ¡Esa guitarra dice! Y arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Y no los vamos, varones, arriba, arriba Farones, arriba, varones, arriba Farones, arriba Sigue, sigue Otra vez Eso, le entiendo Hacia atrás Otra vez, Pimo Ahí, ahí, ahí ¡Sí! Ahí, ahí Góntate... ¡You'dレcha la canta aquí! ¡Solten aquí, campeona! Y donde están las que están hacia el dato bueno, sus hermesitas arriba, arriba Y Ginny me agradezco para ustedes Si Si que bailando, sigue gozando Ponen la cintura, ponen la cadera Ponen la cintura, ponen la cadera Ponen la cadera Ponen la cadera Ponen la cadera y las palmitas arriba del cel y arriba las celitas, arriba las hermosas y las palmitas arriba del cel, arriba las hermosas y las palmitas arriba del cel, arriba las hermosas y las palmitas arriba del cel, arriba las hermosas y las palmitas arriba del cel, arriba das vela las hermosas ¡Gracias! 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 ¡Gatamos, gatamos! ¡Gatamos, gatamos! ¡Gatamos, gatamos! ¡Gatamos, gatamos! ¡Gatamos! ¡Gatamos, gatamos! 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 agradecer a cada uno de ustedes a todos los presentes enseguida para decirles espero pues a nuestros visitantes que hayan tenido una buena estadía al profesor Robert Tolentino grandes músicos nacionales a los músicos que le acompañan en esta oportunidad a todos los que le acompañan de la Academia Requinto Nacional porque eso es bastante para valorar al profesor Robert Tolentino no cualquiera lo hace pues esta actividad esa voluntad porque quiero dar aquí públicamente el reconocimiento y el agradecimiento a su marco musical del profesor Robert Tolentino enseguida a cada uno de ustedes a todos los presentes de estar hasta hasta estas horas y acompañándonos ahí en Melgarejo y seguramente ustedes se han hecho presente por valorar ese talento artístico y seguramente ustedes están aquí para poder acompañarnos muchísimas gracias quiero pedirles en esta oportunidad las vivas por Jenny Melgarrajo que viva Jenny Melgarrajo que viva que viva que viva muchísimas gracias muchísimas gracias y enseguida y enseguida también a cada uno de los familiares de los presentes y quiero invitarle a mi hija que es cómplice de esta actividad y para poderle hacer la entrega esta sorpresa seguramente algunos presentes como pareja y espero pues que a Jenny Melgarrajo le guste a mi esposa y también hay para ustedes esos pequeños regalos y a la mejor pareja que hoy le podemos regalarle y espero que toda la población San Hilton Fonsina los de Mayacayá los de la Merceta estén aquí más cerca del escenario y delineando las canciones de Jenny Melgarrajo quiero hacerle este presente Jenny espero que le guste y le voy a decir a mi hija que le haga la entrega de un cuadro recordatorio porque esto es pues de que ha sido un pedido de ella y es una sorpresa y espero que te guste Jenny y yo sé que tanto que no has señalado de la misma forma de la misma forma otro presente que le va a decir la entrega primero un guiavero por esta oportunidad de su de su presentación en su pueblo de San Hilton seguramente ella ha querido hacer de repente en Guaraz en La Merced pero lo más importante es iniciar de su pueblo y gracias a ese apoyo de cada uno de ustedes seguramente hasta estas horas han estado mejores y espero que sigan le voy a hacer la entrega del llavero y luego en el momento de su presentación le voy a 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 a ver la foto de recuerdo por supuesto la fotito la fotito